Serafín Giraldo nos trae hoy un aspecto muy curioso, el de un hombre que prácticamente vivía y circulaba desnudo por su casa, alguien, un vecino, le denunció y los tribunales han determinado qué es y qué no es exhibicionismo. Cuidado porque les va a sorprender. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50, bienvenido. Hola. Hola, Albert. Hoy vamos a aprovechar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para aclarar el delito de exhibicionismo. Recientemente ha absuelto a un hombre de exhibicionismo por estar meramente desnudo, solo desnudo, sin exhibirse delante de las hijas menores de su pareja. La denuncia procede evidentemente de la madre de las menores, quien denunció que este hombre andaba desnudo por la casa y sencillamente se ponía solo los pacetines o la camiseta y tenía al descubierto prácticamente los genitales cuando se encontraba en casa. Pues bien, fue evidentemente detenido, esta persona pasó a disposición judicial, esta persona tuvo un juicio y en última instancia absuelto por el Tribunal Superior de Justicia debido a que, según el tribunal, no hizo actos de exhibición obscena. En definitiva, las menores, y fueron preguntadas, no se sintieron de alguna manera violentadas por la actitud de este sujeto, de este hombre. Sencillamente el hombre tenía la costumbre de estar por su casa de esta guisa, con este, sin apenas prendas de ropa, y el tribunal decidió absorberlo. En definitiva, lo que delimita este delito son esos actos de exhibición obscena. Una cosa es andar desnudo por la casa y otra distinta es hacer ostentación, expresa, exhibición obscena, exhibir los genitales, en definitiva, realizar algún tipo de acto. Por tanto, esto es lo que delimita el delito de exhibicionismo delante de menores de edad. Pues ya lo ven, no siempre es todo como parece, detalles de la actualidad que son importantes. Hay mucho más en un minuto.